Las protestas de octubre del 2019 no las inicia Pachacuti, no las inicia la Conay, pero cuando ven que comienza a haber movilización social dicen yo no puedo perder esto, nosotros somos los cachiporros de esto y se meten en la protesta porque ellos no la iniciaron y cuando vieron que el tema cogió fuerza entonces le tiraron una boya a Moreno para negociar. ¿Recuerda esa negociación que hicieron, la famosa negociación que hicieron donde desinflaron la protesta? ¿Quién fue el cachiporro de desinflar esa protesta? Salvador Quispe Lozano, ayudado de un poco de gente que nos estamos olvidando, ahí estuvo Pablo Dávalos, ahí estuvo un poco de gente, así yo soy muy directo, yo no me voy por las ramas, el único que ha dicho yo quiero ir por acá equivocada, acertadamente es Leonidas Issa, los demás es lo que venga, lo que dijo Santi, estamos dispuestos a hablar con todos, con todos. A ver, la política como usted lo sabe, se la puede medir de ver desde dos formas, como una fotografía o como un video, como fotografía es lo que usted ve hoy, como un video es todo lo que va cambiando, entonces el día de hoy están destrozados, ¿por qué? porque están cosechando de lo que sembraron, tanto la izquierda democrática como Pachacuti, porque claro, más pudo los intereses personales de aliarse con un gobierno impopular y de ultraderecha que pensaron que el pueblo no se iba a dar cuenta y que la ciudadanía no se iba a dar cuenta de lo que estaban haciendo, entonces se quedaron sin candidatos, porque no se sabe qué mismo es Pachacuti, qué mismo es Pachacuti en términos de la campaña de este momento, porque en términos ya de ideario y de propuestas para el país, es otra cosa. En términos de las candidatas, Marlon Santi, antes de que haya esta debacle que no tuvieron candidato, proponía candidatos, primero a Leonidas Issa, de tenerlo como candidato, pero amordazado. Y que, a ver, ¿cómo puede ser esto? Que los procesos electorales internos de Pachacuti no se pudieron llevar a cabo, porque el coordinador nacional está en funciones prorrogadas, Marlon Santi, cuando ya fue electo Churuchumbi, y no les dio la gana de posesionarlo, porque Jessica Castillo no le dio la gana de dar paso a esto. Entonces, primera, lo candidatizaron a Leonidas Issa, pero para que no tenga ningún tipo de injerencia y además para que no se imponga la coordinación nacional al hombre Churuchumbi. Además que le tienen bronca porque es el único indígena que tiene una definición ideológica. El resto son a lo que caiga. Así yo, yo soy muy directo, yo no, yo no me voy por las ramas. El único que ha dicho yo quiero ir por acá equivocada, acertadamente, es Leonidas Issa. Los demás es lo que venga, lo que dijo Santi. Estamos dispuestos a hablar con todos, con todos. O sea, no importa con qué envoltura ideario tenga cualquier movimiento partido político. Entonces, esto es terrible. Las protestas de octubre del 2019 no las inicia Pachacuti, no las inicia la CONAE. Pero cuando ven que comienza a haber movilización social, dicen yo no puedo perder esto, nosotros somos los cachiporros de esto. Y se meten en la protesta, porque ellos no la iniciaron. Y cuando vieron que el tema cogió fuerza, entonces le tiraron una boya a Moreno para negociar. Recuerda esa negociación que hicieron, esa, la famosa negociación que hicieron donde desinflaron la protesta. ¿Quién fue el cachiporro de desinflar esa protesta? Salvador Quispe Lozano. Ayudado de un poco de gente que nos estamos olvidando. Ahí estuvo Pablo Dávalos, ahí estuvo un poco de gente. Ahora sigamos con Salvador Quispe. Cuando se fueron a meter, cuando se fueron a meter en Carondelet con Marlon Santi y con toda la, con todos los, con la mayoría de los asambleístas de Pachacuti y salieron aprobándole a lazo de elevación de los precios de los combustibles. ¿Qué pasó? Y dijeron que esto era bueno porque se habían congelado los precios de los combustibles. Lo cual no lo cual no era cierto, no estaban congelados, estaba, se había dictado una banda de, una banda de precios que permanentemente tiene que ser ajustada. Ahí estuvieron, ahí estuvieron y estuvieron haciéndole el juego al aso durante todo el gobierno, juntos de la manito con Ricardo Banegas y ahora quieren, quieren deshacer esa amistad. Ahora ya no les gusta la amistad de Ricardo Banegas. Con Ricardo Banegas es parte de todas las transas con el gobierno del aso. Pero fíjese usted una cosa adicional. En el caso de Pachacuti, hasta el último intentaron que sea candidata a Cecilia Velasque. ¿Quién era Cecilia Velasque? La que dijo a mí me da un ministerio completo o nada. Y pidió tres ministerios al aso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El problema es que no les resultó esta última troncha porque así todo no llegaban a tener los votos suficientes para impedir la destitución de Lazo. Y entonces Lazo lo que dijo, ¿de qué me sirve darles ministerios? Si no voy a decir, si de todas maneras voy a tener que dictar la muerte cruzada. Entonces se quedaron con las ganas de poder llevarse una buena maleta desde Carondelet. Entonces tenemos que ver todo esto de lo que ha pasado ahí dentro. Entonces no nos olvidemos el caso Rosacerda. El caso Rosacerda que no tuvo más que una sanción, una suspensión de 15 días como asambleísta cuando con micrófono en mano le dijo a todo el Ecuador, si roben, roben bien, justifiquen bien, hagan bien las cosas, compañeros. Entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces ahí tenemos un Pachacuti que está teniendo el resultado esperado. Pero además, desde el punto de vista de su ideario, ellos no responden a un proyecto país. Ellos responden a un proyecto étnico. Y ni siquiera un étnico nacional que podría ser un movimiento étnico como por ejemplo el Pachacútec del Perú, que responde porque ellos son del Perú, nacieron en el Perú, se iniciaron como conquistadores en el Perú, hicieron la conquista del Tahuantinsuyo con la dirección de Pachacútec, el Inca conquistador. Entonces ellos tienen razón, pero nosotros no pues. En el caso nuestro vinieron en plan de conquistadores. Entonces ellos defienden un proyecto transnacional, cuya bandera, la bandera que la han sacado durante todas las manifestaciones, es la bandera del Cusco. Y si alguien no duda, que de los que me esté escuchando pongan en Twitter y en el Internet o en lo que tengan como herramienta cibernética, pongan bandera del Cusco. Ustedes mismos pongan bandera del Cusco y saquen y ahí va a salir la bandera del movimiento Pachacútec del Ecuador. Entonces ellos no tienen un proyecto país, pero lo adornan, lo maquillan con un tema ambiental. Somos agua. Entonces somos agua y como somos agua, claro, todo el mundo quiere que haya agua, pero no en manos de los indígenas, porque todos somos dueños del agua, no solamente en los páramos, sino en todo el recurso del agua. Y quieren apropiarse de los recursos naturales, porque defienden los recursos, pero denme una cuota de los dineros que entran por la producción petrolera, como están cobrando todos los días en el Oriente. Entonces lo que quieren es crear un Estado dentro de otro Estado. ¿Acaso no hablaron en los últimos años de la famosa guardia indígena? O sea, una guardia paralela a la policía. Un Estado dentro de otro Estado. Entonces el pueblo está dando una respuesta adecuada a este tema. Entonces hace poco una reunión que le han comentado, donde dicen en el Perú, y alguien puede visitar esta información, estamos contra el racismo, pero todos están vestidos de indígenas. O sea, si alguien se viste de una manera y estamos contra el racismo, están afirmando su diferencia frente a los demás. O sea, y además ellos no nos pueden ver a los mestizos, porque no hay blancos. Si alguien se considera blanco es un problema. No nos pueden ver a los mestizos. Y eso lo han demostrado siempre. Otra vez estoy convenciéndome ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!